Y ahora vamos a analizar cuáles son las implicaciones que puede tener para las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua y en particular para el régimen de Daniel Ortega, el proyecto de ley que aprobó hoy un comité del Senado norteamericano. Nos comunicamos vía Skype con el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, quien en este momento se encuentra en la capital norteamericana. Buenas noches, Francisco. ¿Qué significa la aprobación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de este proyecto de ley que fusionó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua con la NICA Act? Bueno, para mí lo que significa, Carlos Fernando, es que por primera vez desde que Daniel Ortega asume de nuevo la presidencia en el año 2007, el Senado de los Estados Unidos se pronuncia no con resoluciones o con palabras, sino con un proyecto de ley comunica su inconformidad con la situación económica, política y social de Nicaragua y sobre todo con la política. Sabemos que ya se habían aprobado dos NICA Act en la Cámara Baja, la primera en el año 2016 que caducó porque no llegó a aprobarse nada en el Senado. Pero en esta acción de la Comisión de Relaciones Exteriores se tomó un paso inmenso para la aprobación de tal ley en el Senado. Este comité tiene 21 senadores de ambos partidos. ¿El voto de hoy está liderado por el predominio demócrata o republicano? Bueno, el que le impulsó en realidad fue Bob Menéndez, que es un senador demócrata de Nueva Jersey. Pero todos los miembros del comité, tanto los republicanos, que tienen la mayoría, como los demócratas, votaron por esto. Votaron en el sentido de que en una sesión de trabajo todos articularon su respalda inunánime para este proyecto de ley. No hubo división alguna, Carlos Fernando. Para que se convierta en ley, primero debe ser aprobado por el Senado y posteriormente por el Pleno de la Cámara. ¿Se espera que esto ocurra en cuestión de días, semanas o puede tomar meses? Mira, alguna gente en Nicaragua me estaban diciendo ayer y ahora de que con esto se ha aprobado la ley. Pero la verdad es que este es un paso importante, pero ahora tiene que ser aprobado por el Plenario del Senado y después tiene que ser reconciliado con la Cámara de Representantes. Ahora, yo creo que esto va a hacerse rápidamente, Carlos Fernando, porque lo que hay acá es un proyecto de ley que toma parte de lo que había aprobado la Cámara de Representantes y le suma elementos de la ley Magnetsky, que es el aporte al Senado. Y creo que se le va a dar un trámite rápido. Esto no corre ningún riesgo de caducar porque no va a aprobarse antes del final del año. Yo calculo que estamos hablando para usar tu léxicon de días y semanas. Y cuidado, pocos días. Hablemos del contenido de lo que se aprobó hoy, la llamada ley Magnetsky-NICA. ¿En qué se diferencia de la Global Magnetsky, que ya había sido aplicada antes para sancionar a altos funcionarios del régimen? Bueno, yo creo que lo más interesante es que ahora Nicaragua está incluida en el universo de países como Rusia, que tiene su propio Magnetsky, como Irán y Venezuela, que han sido objeto de leyes parecidas a las que se acaba de aprobar. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta no solo tiene acciones que podrían afectar a toda la economía nicaragüense, pero sanciones que están teledirigidas a actores del gobierno. Y cuando te hablo del gobierno, estoy hablando realmente del Estado nicaragüense, porque se menciona específicamente el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y obviamente el Poder Electoral. O sea que aquí lo que hay, al igual que en el caso de la Global Magnetsky y de los otros países, son sanciones individuales muy duras, muy severas. En la fusión con la Nicaragua, el senador Meléndez dice que no van a afectar préstamos de organismos multilaterales que están apoyando proyectos para las necesidades básicas de la población. ¿Cómo se puede poner la raya en esta ley entre lo que son fondos para el gobierno y para los servicios de la población? Bueno, yo creo que existe una definición bastante clara en las tres instituciones financieras internacionales, que son el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. Por cierto, Carlos Fernando, eso era parte del lenguaje que estaba en la formulación de Ileana Ross. Y la idea no es castigar al pueblo, la idea es tratar de realmente castigar a aquellos que son los responsables de la represión que ha habido en Nicaragua y de la crisis que está viviendo en Nicaragua y que realmente ha calado aquí en los Estados Unidos. En las últimas semanas, el grupo de los 12 países de la OEA se ha reunido tanto con el directorio del BID como con el Banco Mundial para coordinar sus políticas hacia Nicaragua. ¿Se conoce si han llegado a algún acuerdo? Y por otro lado, ¿se necesitaba esta ley si la OEA y Estados Unidos pueden incidir en el BID? La respuesta a la segunda pregunta es que no se necesita esta ley. Accionistas importantes en estas instituciones como los Estados Unidos, como Brasil, por ejemplo, que es otro de los grupos de trabajo, tienen la capacidad de engavetar un proyecto de ley antes de que haya sido enviado al directorio. Pero obviamente, esta reunión entre el grupo de trabajo y los altos directores del BID, ahora el Banco Mundial, y entiendo que en un futuro próximo con el Fondo Monetario, va a sensibilizar a estas organizaciones a la visión política que hay en sus accionistas principales en cuanto a la situación en Nicaragua. Es una cosa que yo nunca lo había visto, Carlos Fernando. Cuando yo trabajaba en el Banco Mundial y era miembro del gabinete de tres presidentes del banco, esto se hacía a través de llamadas telefónicas del ministro del Tesoro o del ministro de Relaciones o de la Casa Blanca. Nunca han llegado un grupo de representantes de tantos países, incluyendo a los más grandes latinoamericanos, a sensibilizar a las instituciones. ¿Qué persiguen los promotores de esta ley, el senador Meléndez y la congresista Ross Lettinen? ¿Es una ley punitiva o una ley persuasiva que pretende modificar la conducta del gobierno? Yo creo que ese es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es tratar de rescatar a Nicaragua de la profunda crisis socioeconómica que está viviendo y cuya causa principalmente es la postura de Daniel Ortega, el estar aferrado, como declaró él el sábado, al poder hasta el año 2021 como mínimo, al continuar reprimiendo a la población, al rehusar sentarse otra vez en la mesa el diálogo auspiciado por la Conferencia Episcopal. Yo creo que con esto pretenden mandarle un último mensaje a Daniel Ortega, de que hay un consenso en Washington, en donde todos son halcones, contrario a la situación en los años 80, en que había algunos que apoyaban al sanismo y otros que estaban alineados con Reagan en contra de él. En este momento, Daniel Ortega está de cara a un Congreso norteamericano y una Casa Blanca norteamericana, una OEA y una ONU, que todos ven con muy malos ojos lo que está pasando en Nicaragua. Aislamiento total, Carlos Fernando. En algunas entrevistas con la prensa internacional, el presidente Ortega ha alegado que la política exterior de Estados Unidos hacia Nicaragua está determinada, controlada por el lobby cubanoamericano de Miami. ¿Esta ley es producto de ese lobby? Bueno, Bob Menéndez, en primer lugar, no tiene nada que ver con Miami. Él nació en los Estados Unidos, nació en Nuevo Jersey. Él es neoyorquino, ¿verdad? El senador Corker, que es el presidente del Comité de Relaciones Internacionales, es de Tennessee. Tim Cain, que también apoyó esta acción ahora, es de Virginia. O sea que yo sé que Daniel cree que el motor de todo esto está en el condado de Miami-Dade, pero es mucho más amplio. Fíjate, Carlos Fernando, que el tema de Nicaragua ya está figurando de una manera importante en todos los diarios importantes de los Estados Unidos. O sea que gente en California, gente en Washington, gente en Nueva York, ya están conscientes de lo horrorosa que es la situación humanitaria en Nicaragua. Lo peligroso que es su situación económica. Y el hecho de que Nicaragua ya se ha convertido en un problema de toda Mesoamérica. Y eso lo tenemos clarísimo por el número de nicaragüenses que han emigrado a otros países, incluyendo Costa Rica. Hasta ahora, cada vez que se ve confrontado con esta clase de sanciones, el presidente Ortega responde con más represión y alega que está siendo víctima de una agresión externa. ¿Qué reacción esperas que tenga el gobierno? Mira, para mí, él cruzó el ruicón, se lanzó con todos los fierros en contra del sector privado, en contra de la iglesia, en contra del diálogo, en contra de la propuesta que le hicieron Caleb McGarry y el embajador Trujillo, de buscar un aterrizaje suave. Se le brindó esa oportunidad. Yo lo que tengo que creer es que él le ha dado un no rotundo a eso. No sé qué está pensando Daniel Ortega, pero sí sé que aquí solo hay halcones y que la paciencia para con él y su gobierno, y lo ha llegado a él y a su gobierno, no es infinita. Pero como ha dicho las proyecciones del Economist Intelligence Unit, la estrategia de Ortega pareciera que intenta replicar el camino de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Puede Ortega atornillarse en el poder con más represión y más recesión económica? Mira, en primer lugar vimos cómo se ha ido socando cada vez más el nudo en cuanto a Venezuela también y en cuanto a familiares de Maduro. Pero hay una gran diferencia en el fondo entre Venezuela y Nicaragua, Carlos Hernando. Y esa diferencia son los casi 1.500.000 barriles de petróleo que Venezuela sigue produciendo todos los días. La mayor parte de esa plata o de ese oro negro, como le digo yo, ya está comprometido. Pero esa es la gran diferencia. Eso es lo que les permite a ellos todavía tener cierta área de maniobra. Pero te quiero decir algo. La situación de Maduro es sumamente delicada también. Y te hago la siguiente pregunta, Carlos Fernando. ¿Podrá resistir Daniel Ortega el tipo de presión que está recibiendo internacionalmente ahorita Maduro sin el petróleo venezolano? No creo. No lo creo honestamente. Francisco, hace varias semanas el presidente Ortega anunció que comparecería hoy en Nueva York ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, esta semana canceló la cita sin brindar una explicación. ¿Cómo se interpreta desde la diplomacia internacional esta cancelación? Recordemos, Carlos Fernando, que la última vez que habló en la Asamblea General de la ONU fue en el año 2007. Y se tiró uno de esos discursos de los años 80, la época de los no alineados, ¿verdad? Y quedó muy mal. Quedó muy mal con Washington. Quedó muy mal con los países europeos. Quedó mal con Rusia, con la República Popular China. Entonces yo creo que, hasta donde yo entiendo esto, su viaje a Nueva York era para ver si de alguna manera se podía reunir con el presidente Trump o al menos retratarse con él con ginepub de propaganda en Nicaragua. Al darse cuenta que esa reunión, ese encuentro no se iba a dar, yo creo que él hizo lo correcto y quedarse en Nicaragua. Lo que no hizo correctamente fue continuar amenazando a la población, al sector privado, como lo hizo el sábado, y con la represión del domingo. Ahora ya hay más de 500 muertos en Nicaragua, Carlos Fernando, y eso es un hecho que se maneja aquí en Washington. Volvamos al proyecto de ley de la Magnitsky-NICA. Si este proyecto de sanciones se aprueba por el Senado y el Congreso y se convierte en ley, ¿significaría esto que se cierra toda posibilidad de negociación entre Estados Unidos y Nicaragua? ¿O podría ser un factor de presión adicional para lograr una negociación? Es un factor adicional de presión. Tiene en esta ley una válvula de escape, que son los waiters, que ya los vimos en la época del gobierno de tu madre y del gobierno sucesivo, que estaban relacionados con temas de propiedad. Lo que se dice claramente con esta ley es que viene más presión. Pero en la medida de que hay una respuesta positiva de Daniel Ortega y de su gobierno a esa presión, entonces el gobierno norteamericano, que ahora tiene un mandato de hacer esta cosa, ya no lo tiene a su discreción, ¿verdad?, podría ganar tiempo, volver a la táctica de un cuasi aterrizaje suave, si hay una respuesta positiva de Daniel. Pero está colombia, hormiga, la cosa aquí en Washington para Daniel Ortega ahorita, Carlos Fernández. Gracias al doctor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua. Buenas noches, Francisco. Buenas noches.